El sol sentía que así me hiciera toda la boca y la muela de acá, no aguantaba la hinchazón. ¡Para la dentista! Me da miedo porque nunca me ha sacado un diente. ¡Para la dentista! Tenía miedo. Es una pena porque los niños tienen que dormir en su cama y después de descargar. yo no pensé que iba a suceder eso yo no pensé que iba a ir a matar Honduras a mundial